Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues 4 minutillos faltan para la final de Champions Final... bueno, competida contra un equipo de un nivel más 143, yo siempre lo digo, prefiero jugar contra equipos de un nivel más que contra equipos de un nivel menos Porque los de un nivel más suelen tener los equipos peor subidos Porque ese 20% de diferencia que hay por tener un nivel más es en todo, en las oscuras, en las blancas, en todas las habilidades Así que... bueno, tiene aquí a un MRAMR de 23 años y casi 8 estrellas que está en el banquillo Claro, es que va a jugar sin MR y sin ML Así que el ST, que no está mal, pero ni siquiera se acerca al Campolo Tiene las habilidades oscuras muy altas Y luego... Este, que está más o menos igual, tenía alguno que estaba bien No, no tiene ninguno que esté bien Oye pues, ¿cómo vio esto el otro día? Vamos a ver Así que en el banquillo tiene... en el banquillo tiene tela Bueno, pues parece que todos con habilidades oscuras muy altas Yo no sé qué equipo fue el que yo vi el otro día Todos con habilidades oscuras muy altas Cuarto en su liga, con 5 derrotas y 2 empates Pues eso me abre... Me abre camino como para tener esperanzas de poder ganar Por cierto, ya tengo estado hasta las 2 y media de la madrugada Subiendo al jugador nuevo Y le voy a poner la habilidad Que por cierto, es cierto lo que decían Que se puede poner dos habilidades de las nuevas a un jugador El Berberecho tiene atacante versátil y le podría poner a balón parado El problema que hay Pues que como hay tan pocas habilidades Por ejemplo, al MC solo le puedes poner a balón parado Y especialista en intercepciones Entonces... Yo... Para cuando me vaya a hacer otro delantero Pues igual sí le pongo a balón parado Y atacante versátil Que podría ser interesante Pero por ahora Al nuevo AMR Que es este Que ya digo que he estado hasta las 2 y media de la mañana subiéndolo Le he hecho falso delantero Y ahora le voy a poner atacante versátil Para... Bueno, pues ya para la temporada que viene Pero... Con esto ya gasto todas las... Bueno, queda la primera Pero esa no la uso Porque la aleatoria Pues como que paso Ya tengo todos los premios que tengo que coger del patrocinador Ya los tengo cogidos Y bueno, a este me lo traigo de suplente Por si acaso hace falta Pero claro El Berberecho Yo creo que está mejor Hombre, ¿este para jugar un ratito? No, pero el Berberecho está mejor Está mejor en todo Bueno, menos en creatividad Y en velocidad El Berberecho está mejor por ahora Pero si la cosa va mal Pues yo que sé Lo mismo lo saco A ver si Triunfa desde el primer partido Tengo a tope al Berberecho A Marcus Y a Montejo Bueno, y al portero Una pena que el Campolo No pueda estar a tope Y... Tengo el partido Del primer equipo Que empieza en 5 minutos Así que no podremos ver Terminar este partido Os lo tendré que contar Pero por lo menos Veremos la primera parte Y pasamos al Mula Que, hombre El partido La final del primer equipo Contra el Mula Pues... La verdad es que Interesa Quizás más que este A ver si lo pudiera dejar Bueno, algún jugador No está del todo recuperado Pero es que Las 10 de la mañana Subiendo las bonificaciones Es complicado Tener al Al equipo recuperado A ver si podemos dejar ya La eliminatoria Bueno, la final Más o menos lista Uy, eso no me gusta, eh Porque la... Ah, bueno Pero tengo yo un 61 Hay veces que te engañan Con eso Estaba la barra Eh, menudo patadón Estaba la barra Uy Estaba la barra más Más alta para él Y... Claro Estando la barra Más alta para él Pues se suponía Que iba a tener Más posesión No, 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 no Hostia, tío Que... Mira, es que Cuando un partido Se te pone así De verdad Es que Vamos Es que no me digáis Que esto no Es que... Es que no me digáis Que esto no tiene tarea Hostia, en el minuto 5, tío Pero eso... Eso qué clase En qué partido pasa eso En el minuto 5 Es que es increíble De verdad Es que es increíble En fin No me había molestado Ni en cambiar La forma de jugar Porque de todas maneras Era el lateral izquierdo Mira Es que no me digáis A mí La mierda de tiro Lo que sabes Claro Tengo ahí un pedazo de hueco Pero qué voy a hacer Qué voy a hacer Voy a sacar a Sobri Podría Podría meter a Kulat Y quitar a Andersen Pero voy a quitar Voy a quitar A uno de los mejores Laterales que tengo A uno de los mejores Defensores No, y meterá a otro Míralo, tío Dios Es que hay partidos De verdad Que parece que Que haga Yo qué sé Que da igual Lo que puedas hacer Que el partido Lo vas a perder Sí o sí Porque al rival Es que Le empieza a salir Todo bien Y por mucho Que los datos Sean favorables A ti Porque ojo Que llevamos Los mismos tiros Y a puerta Él lleva uno más Y tengo un 59% De posesión Pero yo cuando tiro Mis jugadores A ver este Cómo tira Venga 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 Hombre Ahí está El ver derecho Vaya tela De final Vaya tela De final Y lo más Lo triste De todo esto Es que puede ser Que se remonte Porque Vamos Campolo Vamos Campolo Vamos Campolo Toma ahí El Campolo No hay que decir Toma ahí El Campolo Que podría haber sido Fuera de juego Perfectamente Lo bueno es que Se puede remontar Porque si el equipo No está jugando mal Lo que pasa es que Al otro Es que Macho Y míralo Y eso no es tarjeta roja Pero es que Era del Brodoloni Se estaba viendo Que por eso he dicho No, no, no Es que se estaba viendo Que le iba a pegar una hostia Si es que Bueno, bueno, bueno Parece que no se va a quedar El partido decidido En la primera parte Queda un minuto Para que empiece el partido Del primer equipo Me voy a perder Los primeros Momentos Pero Ojo, ojo, ojo Ay, esa sí Es fuera de juego Bueno, es que Cantaba mucho Estaba prácticamente Con el portero Bueno, habían dos Uno fuera de juego Posicional Y el otro Fuera de juego De verdad Bueno, 59, 41 Ocho tiros míos Cuatro de él Y a puerta Cinco y tres Pero si es que Le estoy dando un baño Lo único que pasa Es que Él ha llegado dos veces Una de falta Con la mierda de falta Que ha hecho Brodoloni Que no lo mandó a Siberia Porque ya ha hecho Los fichajes de la temporada Que viene Y Y la otra La única jugada buena Que ha hecho La ha metido Bueno, pues en el descanso Ya Tenemos que Tenemos que irnos Al Al primer equipo Voy abriendo El Voy abriendo El equipo de Aquí en el emulador Y os iré diciendo Que tal va el partido Pero que tiene pinta De que hoy Vaya Sufrimiento En las dos Uy Virsal Tío En el primer minuto Virsal Amarga Al mulaj Virsal Amarga Al mulaj Ahora se me ha cerrado El emulador Bueno El Del mulaj Que no entra Yo tengo Apoyos de sobra Aquí lloviendo Y tenemos 61-39 De posesión Tres tiros míos Tres de él A puerta Uno mío Y un gol 100% Y ojo que 81-86 De pases completados Eso sí que no termina De gustarme Aunque bueno Si vuelvo a ser yo El que ataca más Y a quién le va a centrar Si no hay nadie Va a tirar Y la va a fallar Uy Oye pues no ha dado Ningún jugador Esas se suelen fallar Pero suele dar En algún jugador Bueno Ahora ha conseguido Entrar al equipo B Seguimos 2-2 En el minuto 59 Me acaba de marcar El tercero Voy a poner Ofensiva Bueno va Ahí entra Segundo El zapa Que no falla En la final Bueno pues parece Me parece que la final Contra el Mulag Va a estar mejor Que la final Del equipo D Que va perdiendo A 2-3 Y Y nada Que tiene todos los datos A favor mío Que sigo tirando Que sigo fallando Y que él Llega y marca Bueno Una vallaba Delmer Que es el que falta Bueno Con ese pase No va Delmer A hacer mucho Gol del Campolo Gol del Campolo 3-3 Es que tengo un 62% De posesión Con un 62% De posesión Hombre Él debe de Tener alguna Para atacar Pero Venga Minuto 43 Nos vamos a descanso Con el 2-0 Perfecto 3 tiros míos A puerta 0 de él Por ahora Partido perfecto En defensa Y el equipo De 3-3 En el minuto 73 Y con un corner Que acabo de fallar Y bueno Pues Sigo con uno menos Porque no han querido Readmitir a Brodoloni En la segunda parte Es que con la entrada Que ha hecho Se merece Vamos Que le pongan 30 partidos De sanción Es que ha ido a por él Yo creo que tenía Tenía alguna cuenta pendiente Ese le debía dinero O algo Pues si no Vamos Si no No me lo explico Allá va Delmer Allá va Zapa 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 Vamos Zapa Vamos Zapa Zapa Para Elbergot 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 Tío Elbergot Tiene un ansia Por meter goles Con que hostia Le acaban de dar Al Campolo Venga hombre Y eso es amarilla Eso no es roja Pero si Pero si han dejado Al Campolo Para el arrastre Uy Le ha parado el portero Minuto 83 Tiene pinta De que nos vamos A ir a la prórroga Al final puede ser Que veamos El final O los penaltis O vete Tú a saber Ahí cortamos Reyes Venga Que salimos A la contra Allá va Zapa Zapa La falla Debería de hacer Aquí algún cambio Lo que pasa Es que esto va fatal De verdad Que el 3D Está muy bien Pero Me acaba de meter El cuarto Tío En el minuto 88 Que fuerte Que fuerte Es que ya digo Que este partido Se veía Que se perdía Pero desde el principio Espérate Que tengo La última jugada A ver si Por casualidad Pues cuidado Con esa falta Que No La falla Y el Moulac Que marca Que marca El primero Pues el equipo D Que pierde La final De verdad Que asco Es que se veía Desde el principio Se veía Que iba a perder Y Y los datos Bueno Fuera de juego Los datos Del partido Pues todos Favorables a mi Casi todo ataque Es mío Pero es que Cada vez que he llegado He marcado Es que de verdad Desde la tarjeta roja Ya se veía Que el partido Ese No se ganaba O sea Eso estaba Más claro Que el agua Bueno Minuto 71 Yo creo que voy a quitar Albergot Venga Vamos a ir haciendo Aquí el cambio Y bueno Por lo menos Por lo menos Gano esta Pero Bueno Gano esta Espérate 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 Porque Es que Es que ha tirado Una vez Y ha metido Un gol O sea Si ha tirado Una vez En 79 minutos No va a tirar Tres más En En 10 Han puesto Ahora muchos Pases Y remates Con la cabeza Así en plan Allá va Zapa Otra vez Allá va Zapa Vamos 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 Zapa Que no falla Zapa Bueno Ahí falta Y ya Aunque marque De falta Pues Como que va a dar Igual Porque La final Esta Más que sentenciada Y encima Hace un ensayo Que casi La saca Del estadio O sea Bien Perfecto Último ataque Para él Bueno Último ataque No se sabe Despejo Pues oye Con bastante Solvencia Lo que pasa es que Claro El gol de Bidrar En el minuto 1 Y luego Zapa Tres veces Zapa Que ha hecho Un hat-trick Pues le gano Los tres títulos Al Bueno Delmer Se lleva al jugador De partido Le gano Los tres títulos Al Moulag Y No Parecía Al principio De temporada Que la temporada Pudiera Pudiera terminar Así Me llevo La liga El Moulag Segundo Con las dos únicas Derrotas Contra mí Me llevo La copa El Moulag Eliminado Por mí En cuartos De final Y Me llevo La champions Ganando Con una claridad Que no me esperaba La verdad Yo tenía Vamos Esperaba Que el partido Estuviera Bastante Más Igualado Y ya Lo único Pues la mala Suerte Del equipo De Pero es que Ya digo Es que Por cierto Yo tendría Que entrar A apoyar A alguien Que me parece Que está jugando David Y no sé Si Jesús Me parece Que también A ver David está Por aquí Hombre Va ganando Y Jesús Está por aquí Jesús Tiene que llevar Menos tiempo Uy Va perdiendo Pues esperemos Que remonte Y por aquí Había Otro Que es este Que también está jugando La final de champions Bueno Mi partido Pues he dominado Todo el partido He estado atacando Sin parar 17 tiros Míos 12 de él 9 aporta 8 de él En eso Más o menos Hemos igualado 60 a 40 de posesión Pero es lo que digo Es que Desde que Mira Ha metido un gol En el minuto 5 Y otro en el 88 Si es que Desde el principio En toda la segunda parte Ha llegado Los dos goles Y en la primera Ha llegado Alguna vez más Pero muy poco Básicamente Los dos goles también Si es que De verdad que hay partidos Que desde el principio Ya se ven Que los vas a perder Y Y es que da igual Lo que hagas Es que lo vas a perder Pero la entrada De Brodoloni En el minuto 5 Eso es que Ha cantado mucho Es que Yo que sé Quien hace eso En el minuto 5 Pero si es que Ha ido a por él De verdad Que Es que no Vamos Es que no me lo explico Porque Este partido Ni muchísimo menos Se tenía que haber perdido Pero yo no sé Que le pasa a este equipo Que parece que es imposible Ganar un cuarteto Porque siempre hay Una competición Que en la final Me Me sale un partido Rarísimo En fin Que le vamos a hacer Por ahora Nada más Me voy despidiendo Por lo menos Consigo el cuarteto Con el primer equipo Bueno El cuarteto Falta la final De Supercopa Pero digo yo Que la ganaré Sería el segundo seguido Que Que algo salvo Mucha suerte Vosotros En vuestras finales Muchísimas gracias Por ver el vídeo Un saludo Y mañana Nos vemos por aquí En el último Directo de la temporada Con el partido Entre el equipo B Y el Equipo D Y el primer equipo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!